No quiero que se me ponga muy serio porque Dios es bueno, pero estamos viviendo un tiempo que es complejo. De alguna manera todos los pastores hemos estado predicando de alguna u otra manera sobre convicciones y eso es lo que a nosotros nos tiene que mover. Convicción significa convencimiento. Cuando tú estás convencido de algo, tienes una convicción sobre algo. Por eso que la fe es la certeza, pues la convicción de lo que no vemos pero creemos. Entonces son las convicciones. Pero estamos viviendo tiempos donde las convicciones están siendo tocadas. Estamos viviendo una sociedad y no es solo lo que está pasando en Chile estos últimos años, es en general desde hace muchos años que la sociedad está cambiando, que los principios, los valores en general de la sociedad están cambiando y son principios y valores que los que tenemos ya algunos años crecimos con esos principios y valores. La familia es un valor que hoy día está cambiando. La definición de la familia como núcleo fundamental de la sociedad es algo que se está cambiando. Dios, se está intentando dejar a Dios afuera del quehacer normal. Dios está bien para los que creen en Dios, que vayan a sus iglesias. Ahí está Dios. Pero Dios se está intentando sacar del medio del accionar. Hay muchas señales claras de que hay un cambio y que no es ahora, es un cambio que comenzó hace muchos años. Pero hoy día se está viendo reflejado. Y Latinoamérica que ha sido un lugar en el mundo de avivamiento, de crecimiento de la iglesia, está siendo tremendamente, yo diría que golpeada por esta ideología, golpeada por este cambio que se está implementando en la sociedad. Y nosotros en nuestro país no estamos ajenos a eso. Y el Señor hace unos días ponía en mi corazón que es importante reforzar nuestras convicciones. ¿Cómo me paro yo frente a esto? Hoy día nuestro país está, mañana se entrega el borrador de una nueva constitución que establece un conjunto de cambios importantes y cambios que afectan de manera directa principios y valores con los cuales la sociedad se quiere regir, se quiere mover. Y obviamente, y en el Señor lo digo, no es mi afán de hacer ni un discurso político ni nada. Es solamente frente a las decisiones que tenemos que tomar, cuáles son las convicciones, cuál es mi posición como hijo o hija de Dios frente al quehacer, frente a una sociedad que nos bombardea cada día, llevándonos a actuar de una manera que se contrapone con lo que nosotros creemos. Y esa es una realidad. Hace unos domingos atrás nuestro pastor nos ha hablado de que la sociedad necesita cambios. Y eso es verdad. Necesitamos tener una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, una sociedad que permita que el bienestar mejore a todos, no solo a algunos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para tener una sociedad más justa. Y cuando digo precio no me refiero a lo económico, me refiero justamente hasta dónde tiene que llegar el cambio para que realmente tengamos una sociedad justa, una sociedad más equilibrada, pero basada en los principios y valores que el Señor nos ha entregado. Yo no sé usted, pero yo creo que Chile es para Cristo. Es algo que hace muchos años en un congreso, yo recuerdo un varón que profetizó, y yo creo en esa profecía, porque he visto como pese al entorno en que nos estamos moviendo, cómo el Señor hace que su iglesia siga creciendo. Entonces, es un Chile para Cristo, es una América Latina para Cristo, es un mundo para el Señor, porque eso está escrito en la palabra. Por eso que hoy día ocurren eventos y por eso que hoy día ocurren, se levantan fuerzas contrarias que quieren frenar el avance de la iglesia. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar para tener una sociedad más justa? ¿Amén? ¿Dónde está el límite? Y yo hoy día lo que quiero, si el Señor lo permite, es hacer una reflexión, que hagamos juntos una reflexión, para poder entender lo que el Señor nos pide. Estar, hay un canto, un coro que sea firme y adelante, o este es de la fe. ¿Cómo me mantengo firme frente a toda esta información, frente a todos los cambios que se quieran impulsar? Y a mí me gustaría que cerremos los ojos por un segundo y que podamos en su espíritu prepararnos, llorar al Señor para que pueda revelarnos en esta reflexión que vamos a hacer juntos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Queremos recibir de ti, Señor. Es tu palabra, Señor. Ayúdame a poder guiar a tu iglesia en una reflexión que nos ayude a afianzar nuestras convicciones. Ayúdame, Señor, a utilizar exclusivamente tu palabra, que sea una guía verdadera para entender lo que nos pides en esta hora, en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos dice el Señor sobre nuestro comportamiento? ¿Cómo debemos pararnos frente a la sociedad? Hay dos versículos que me gustaría compartir. Uno, en Primera de Corintios 15, 58, en la nueva traducción viviente. Si lo podemos mostrar, dice, Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Diga conmigo, fuerte. Fuerte. Constante. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacen para el Señor es inútil. En otras palabras, nada de lo que hacemos para el Señor pasa desapercibido por el Señor. Amén. Y Colosenses 3, versos 23 y 24, dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Bendita palabra del Señor. Estos dos versos permiten fortalecernos, permiten entender la posición que Dios quiere que tú adoptes como estilo de vida, en tu trabajo, donde tú te desarrolles, donde tú vayas. No es solo la promesa de que el bien y la misericordia de Dios te seguirán, irán por delante tuyo, te seguirán, sino que además es una invitación a tener una parada en Cristo, de tener una posición que el Señor te dice, yo te quiero ver así, firmes y constantes, fortalecidos. Somos hijos, hijas de Dios. Y eso así como pecho de pato, saque el pecho de pato y diga conmigo, yo soy hijo, yo soy hija de Dios y me paro firme con pecho de pato en la brecha. Amén. Eso quiere el Señor. Eso quiere el Señor para tu vida. permanezcamos firmes y constantes en nuestras convicciones de fe. Es fácil entenderlo, es difícil, claro que es difícil, pero es fácil entenderlo. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Todo lo que hagas. Cuando vas a trabajar en la mañana, te tocó la reunión con el jefe, tienes que ver al Señor. Los que son jefes, cuando se reúnen con sus trabajadores para dar las instrucciones del día, vean al Señor. Todo lo que hagas, dice la palabra, como para el Señor, de corazón. Señor, yo te dedico este día, mi trabajo, Señor, te lo dedico a ti. Las mamás o los papás que están en casa y tienen que preparar el almuerzo, imagínate, el Señor se viene a sentar a la mesa contigo. Otro sabor le das a las papas fritas o el arroz o lo que prepares. ¿Sí o no? Todo lo que hagas como para el Señor. Y una de las cosas que me fascina de Dios, que siempre que Él nos pide algo, siempre Él tiene algo para nosotros. Siempre. Y aquí hay dos promesas. Primero dice que si lo hacemos, si permanecemos fuerte y constante, trabajando siempre para el Señor con entusiasmo, dice que todo lo que hagamos no va a pasar desapercibido. Dice en esta versión, nada de lo que haces para el Señor es inútil. Todo el Señor lo ve, el Señor lo anota, tiene una libreta infinita y va anotando todo, todo, todo. Nada pasa desapercibido para el Señor. Todo lo que tú haces como para el Señor va quedando registrado. Por eso que Cornelio, cuando el ángel le dice, tus obras han llegado al cielo. Todo lo que Cornelio hacía, su misericordia, sus ofrendas, su obra, llegaban al cielo. porque él la hacía para el Señor. Hay recompensa, recibiréis la recompensa de la herencia, la promesa de Abraham, promesa para tu vida, para mi vida. Esa es promesa del Señor. Dice la palabra en Hebreos 10, 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Amén. Ese Señor es fiel y si el Señor te prometió un propósito para tu vida, Él va a cumplir ese propósito para tu vida. Aunque tú ya no lo veas, aunque aún no veas cosas inimaginables, este es un año de cosas inimaginables, pero Dios lo prometió. Dios es fiel. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Las promesas de Dios se cumplen, hermanos, hermanas. Las promesas de Dios se cumplen. Él tiene diseñado algo para ti y para mí y Él te dice mantente firme en estos tiempos, firme, sin fluctuar. Mantente constante. Haz las cosas como para el Señor con entusiasmo porque la promesa que yo te he hecho la voy a cumplir porque yo soy fiel y son grandes mis promesas para tu vida. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos, fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios mío. Aquí estamos, Señor, de pie, creyendo que tú vas a transformar esta sociedad. Amén. Eso nos pide el Señor. Lo segundo nos da las pautas. El Señor define lo que debe ser. El Señor nos define el código de conducta. no es, dice, mira, haz lo mejor que puedas. Yo creo en tu criterio. No. El Señor nos entrega una pauta clara y dice, así quiero que te muevas en tu vida. Así quiero que te muevas por la vida. Y cuando yo conversaba con el Señor, decía, Señor, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde tú tienes el resumen de lo que quieres para nosotros? Y yo, si hay de todos los personajes de la Biblia que todos tienen características extraordinarias, Josué es alguien que siempre a mí me ha motivado de una manera especial. Y en el libro de Josué 22, un versículo, el verso 5, lo resume de una manera extraordinaria. Y leámoslo ahí en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, esfuércense. Lo que está diciendo el Señor es que no es fácil, esfuércense. Por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor, amen al Señor su Dios, conduzcanse de acuerdo con su voluntad, amar a Dios, hacer su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él. ¿A quién? A Dios. Y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Extraordinario. Ahí está el resumen. Esto tú lo deberías imprimir y colocarlo ahí en el auto, en la micro, en... Aquí está el resumen. El Señor nos pide que debemos cumplir los mandamientos y siempre hablamos de los diez mandamientos pero esa es la base, es mucho más de los diez mandamientos. El Señor nos pide que lo amemos, no sólo cuando estamos en la iglesia. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, bueno, tengamos pensamientos de bien para el Señor. Todos los días donde tú estés, no pierdas la oportunidad de tener una conexión con el Señor de manera permanente. Hagamos su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, cuando el Señor nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Porque yo sé que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, no sé usted, pero yo creo que se haga su voluntad porque es buena, porque es perfecta, porque es agradable. Amén. Mantengámonos juntos a Él. Lejos de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, ¿por qué nos alejamos del Señor? Lejos de mí nada podéis hacer. Nuestro Señor Jesucristo resume todos los mandamientos en dos. ¿Se acuerdan? Ahí en Mateo 22, 37 al 40, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, cuerpo, alma y espíritu. Ese es el primero y grande mandamiento, Señor. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley. Y es tan lógico porque yo si amo a Dios, te puedo amar a ti. Por eso que el Señor dice amar a sus enemigos. Te volviste loco como era amar. Si yo amo a Dios en el Señor, yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Muchas veces nosotros no nos queremos mucho porque nos olvidamos que somos hijos, hijas de Dios. Y cuando tú entiendes que eres hijo, hija de Dios, yo te aseguro que tu autoestima va a crecer porque somos hijos del Rey, de Reyes. Amén. Entonces, amar al Señor con todo para poder amar a mi prójimo como a sí mismo. Así lo resume el Señor. Ese es el código de conducta. Eso es lo que el Señor nos pide. Jesús nos está diciendo que todos los mandamientos, toda la ley de Moisés se resumen en esos dos. Fácil. No sé si tan fácil. Pero lo entendemos, lo recibimos porque es lo que es la palabra del Señor para tu vida y para mi vida. Y ahí están las promesas. Josué 1.7 dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, solo te pido que seas muy fuerte y valiente y así vas a poder obedecer siempre toda la ley que te dio mi servidor, mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. A mí me fascina esa promesa. Si tú cumples, si es que tú cumples los mandamientos, haces su voluntad, amas al Señor por sobre todas las cosas, te mantienes junto al Señor, te va a ir bien. Otra versión dice, vas a ser exitoso en todo lo que hagas y exitoso significa cumplir sueños. Te va bien. Entonces, son las promesas que tú y yo tenemos que mirar por sobre lo que ocurre, por sobre mi propia circunstancia que puedo estar viviendo, por sobre lo que está pasando en nuestro país, por sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo tengo que mantenerme firme mirando al Señor, poniendo a Dios por sobre todo. Yo tengo que tomar decisiones. Ahora en septiembre tenemos que tomar una decisión. Hemos tomado decisiones en elecciones, siempre estamos tomando decisiones. Todos los días tú y yo tomamos decisiones, decisiones que pueden parecer pequeñas, que te pueden afectar el día, hay decisiones, si estás con alguna dolencia y no vas al doctor y no vas al doctor y no decides ir al doctor, te puede afectar un año entero, hasta que alguien te lleva al doctor y resulta que era esto, te sanaste y estuviste un año sufriendo porque no tomaste una decisión adecuada. Ya hay decisiones que te pueden afectar toda la vida. Siempre estamos tomando decisiones. Hay decisiones que afectan a un país entero. Cuando nosotros elegimos nuestras autoridades, de acuerdo a lo que se elija, son las cosas que pasan. Hay que ser clarito. Lo importante es que no se trata del tipo de decisión. Lo importante se trata de sobre qué vaso mis decisiones. Y eso es lo que el Señor nos pide. Y eso es lo que el Señor en esta mañana te dice, yo te quiero ver firme. Te quiero ver con tus convicciones claras. porque eso te va a ayudar cada vez que tomes una decisión a estarme mirando a mí, no a mí, a Él. Cada vez que tomes una decisión en base a estos principios, en base a estos valores, en base a esta pauta, este código de conducta que Dios nos entrega. Amén. Eso es lo que el Señor tiene. Uno dice, amar al Señor, amar a mi prójimo, ver a Cristo en todo, guardar, meditar, hacer su voluntad en los mandamientos. Fácil. Anotá la receta. Y ahora, ¿cómo preparo la comida? Tengo como hambre, así que estoy hablando de comida. ¿Cómo preparo todo esto? ¿Es complejo? Honestamente, ¿es difícil? Yo creo que es difícil, pero no es complejo de entender, porque Dios es lógico. El Evangelio es simple, no es complicado. Lo difícil es poder vivir de acuerdo al Evangelio. Lo difícil es poder pararse todos los días y frente al bombardeo constante que recibimos del mundo. Es ahí donde se complican las cosas. Por eso tenemos que ser cuidadosos con qué vemos, con qué leemos. pero el Señor siempre tiene las pautas para guiarnos. Y a mí, en estos minutos que me quedan, me gustaría conversar un poquito sobre un profeta que se llamó Daniel. Daniel es otro de los personajes, profetas, hombres de Dios que han llenado que han llenado mi vida. Si alguien no conoce la historia de Daniel, no levante la mano, pero después me ubica porque le hago una clase de Daniel. Todos conocemos a Daniel, lo conocemos por el foso de los leones, lo conocemos por la interpretación de sueños, lo conocemos porque Dios lo hizo diez veces mejor. pero cuál es el proceso de Daniel, cuáles fueron las convicciones de Daniel. Y a mí me gustaría poder que conversemos sobre Daniel en esta mañana, en unos minutos. Hay unas características de Daniel que yo sé en el Señor que nos va a ayudar a entender cómo puedo vivir con estas convicciones, con estos principios de manera clara, donde quiera que yo vaya. Primero, porque sé que el Señor va a ir conmigo. La bendición de Josué es tremenda. José 1.9 dice, esfuérzate y sé valiente porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y esa es una promesa de Dios. Yo la tomo y yo vivo donde quiero que yo voy. Sé que el Señor va conmigo. Es una promesa. Pero, pero cómo, cómo logro yo vivir cada día, pararme por sobre lo que nos bombardea esta sociedad cada día. Y es ahí estas características de Daniel. Daniel la vivió difícil. La vida de Daniel no fue fácil. Él era un joven. Los jóvenes israelitas de la época eran, esto está centrado en la historia de Judá. Recuerden que el pueblo de Dios estaba dividido en Israel y en Judá. Esto es Judá. Ellos, desde muy joven, iban a la sinagoga, aprendían de la palabra del Señor recuerden que Jesús cuando se les perdió a los papás del año tenía 12 años y lo pillaron en la sinagoga. Entonces, de jovencito, Daniel y los amigos de Daniel estaban siempre en la iglesia. Una característica importante. Ellos se congregaban. Dios bendiga a los jóvenes de la iglesia. Dios bendiga a las reuniones de la iglesia como uno cuando ve los videos ve que llegan y llegan y llegan. Ese avivamiento es tremendo. Esos jóvenes se están nutriendo de lo mejor para ser como Daniel. Diez veces mejor. Amén. Entonces, Daniel vivió un tiempo complicado porque la sociedad había caído en apostasía. Había un rey, el pueblo de Dios tenía un rey, Joasim, dice la palabra que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, el pueblo había caído en una situación muy compleja. Y por otro lado estaba Nabucodonosor que era el rey de Babilonia, ¿no es cierto? Que venía en una expansión, un imperio que se expandía y se expandía. Y llegó el momento de Jerusalén. Entonces, sitia a Jerusalén, ataca a Jerusalén, toma el control de Jerusalén y se empieza a llevar a los judíos, ¿no es cierto? O al pueblo de Dios como esclavos, lo empiezan a deportar a Babilonia. Hubieron tres deportaciones y en una de ellas parte Daniel. Dice la palabra, ¿no es cierto? Que parte ahí Daniel con sus amigos. Y ahí Daniel comienza a vivir en cautiverio. Hoy día no está Babilonia, pero hoy día de alguna manera hay un cautiverio en el cual tú y yo nos movemos. esto es una sociedad que nos empuja muchas veces. Yo no soy antivacunas, para nada. Tengo todas las vacunas porque creo que es la manera, ¿no es cierto?, de enfrentar esta situación, pero si tú no te vacunas, ahí pierdes accesos a cosas. Entonces, de alguna forma también nos impulsan a tener que vacunarnos. Yo soy de los que creen que es una manera efectiva de contrarrestar, ¿no es cierto? De hecho, a mí me dio COVID a principios de año y gracias a Dios fue como un resfriado y gracias a las vacunas también. Pero la sociedad de alguna manera nosotros nos mantiene cautivos porque somos parte de una sociedad. No sé si me siguen. Si usted y yo nos moviéramos en una nube, claro, sería distinto, pero tú y yo tenemos que comer y si vamos y no hay pan, no comemos pan porque el pan lo hace un panadero que está inserto en una sociedad y se sube la harina, sube el pan. ¿Me entiende, no? Nosotros somos parte de una sociedad y estamos sujetos a lo que en esa sociedad pasa de alguna u otra manera. Eso le pasó a Daniel. Fueron cautivos, fueron llevados a Babilonia. Pero ahí es donde aparecen estas tres características de Daniel y rápidamente las quiero repasar. Primero y lo más importante, Daniel amaba a Dios como tú, como yo, tenía al Señor en su corazón. Dice la palabra y le damos ahí rápidamente Daniel 1 del 3 al 6 y dice y dijo el rey a Aspenaz, el jefe de sus eunucos, que trajeran de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiera tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio del rey y que les enseñase las lenguas y las letras de los caldeos y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaban Daniel, Ananía, Misael y Azaría de los hijos de los hijos de Judá jóvenes intachables jóvenes entendidos jóvenes llenos de sabiduría eso quería el rey eso quería el mundo son tus hijos son mis hijos son nuestros jóvenes que vienen a la iglesia eres tú y yo que venimos a la iglesia los que tenemos espíritu joven nos venimos a llenar de la sabiduría del Señor nos venimos a llenar de la ciencia de Dios esos son los que el mundo quiere los mejores porque los quiere cambiar los quiere introducir quiere que se mimeticen con los principios y valores de la sociedad porque esa es la manera en que el mundo quiere crecer con los mejores pero dejando atrás lo que los mejores traen y por eso me fascina Daniel porque Daniel amaba a Dios dice la palabra que él oraba tres veces al día y Daniel lo tenía claro nosotros lo miramos tres mil años después pero en ese momento había que ser fuerte constante servir al Señor él tenía esas características porque fue la única manera de soportar lo que tuvieron que vivir amén Romano dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas todas las cosas le ayudan a bien si tú amas a Dios aunque estés pasando por un valle de sombra y de muerte al final todo te va a ayudar a bien amén y eso pasó con ellos entonces primero amaban a Dios segundo vive una vida apartada de lo que no agrada a Dios sé santo sé santa no tienes que comprarte ropa blanca para ser santo santa hay alguno con ropa blanca aquí o no allá hay un santo polerón blanco no tienes que ser santo es vivir apartado en otras palabras hacer lo que agrada a Dios dejar de hacer lo que no agrada a Dios y ellos vivían eso por eso por eso que ellos dicen mira no nos desde la comida del rey y además dice pruébanos entonces Daniel 1.8 dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y pidió por tanto al jefe del ognuco que no se le obligase a contaminarse y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cada día estar firme no contaminarse no significa alejarse no significa relegarse no significa decir no a mí no me hablen nada del mundo yo mi casa la iglesia la iglesia la casa la casa la iglesia la iglesia la casa no nosotros tenemos responsabilidades todos y las responsabilidades tenemos que hacerlas donde nos desarrollamos en esta sociedad por eso que que Daniel y sus amigos aprendieron las lenguas de los caldeos si no dice que no las aprendieron aprendieron las costumbres aprendieron las costumbres pero no comieron de la comida del rey es decir ellos se insertaron en esa sociedad hicieron lo que tenían que hacer en esa sociedad pero no se contaminaron la comida del rey simboliza lo que tú y yo recibimos lo que tú y yo nos nutrimos de qué te estás nutriendo cuáles son las películas que ves en netflix qué es lo que estás leyendo a eso se refiere con la comida del rey que aunque te nutres cada día dónde están tus pautas a seguir cada día en la palabra del señor o el matinal del canal del canal x qué es lo que sigues cuáles son las cómo se llama las las temas sociales que tú sigues esa es la comida del rey lo que tú te nutres lo que llega a tu espíritu yo hace muchos años dejé de ver películas de terror porque duermo para qué les digo no duermo entonces yo veo me gusta ver películas me entretengo pero hay cosas que no veo no veo porque sé que le hacen mal a mi espíritu entonces yo intento nutrirme de cosas que me hagan bien la palabra del señor pero también hay buenas películas también hay buenos libros pero yo yo decido ¿se acuerdan cuando hablábamos de decidir? yo decido y me ayudan en el piano para ir como cerrando ya la comida del rey es lo que el mundo nos ofrece es lo que el mundo quiere que nosotros comamos es lo que el mundo quiere que nosotros nos nutramos porque es ahí donde empieza la transformación por eso cuando los que tienen jóvenes que están yendo a la universidad debemos redoblar nuestra posición en Jesucristo para cubrirlos para orientarlos para que ellos vayan a prepararse de acuerdo a la información que se requiere para desarrollarse en la sociedad pero que no coman de la comida del rey que coman de la comida de este rey del señor de señores de Jesucristo que en la cruz murió por ti por mí que dijo yo soy el camino la verdad y la vida el que dijo les conviene que yo me vaya porque oraré al Padre y nos dará el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia ese es el rey del cual yo quiero comer ese es el rey del cual porque yo sé que esa comida me va a nutrir amén vamos démosle un fuerte aplauso al señor esa es la comida que tú y yo necesitamos para mantenernos firmes constantes trabajando para el señor con entusiasmo sabiendo que todo lo que yo haga no es en vano todo lo que yo haga él lo anota para mí bienestar número tres tres características les dije número tres recibir el conocimiento de Dios ellos tenían el conocimiento de Dios Daniel 1 17 dice la palabra que a estos cuatro muchachos Dios les dio el conocimiento inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños dones Dios a ti y a mí a todos sus hijos e hijas Dios nos ha dado dones dones ser un buen cantante es un don hermoso pero cantarle al señor hace que el cielo se mueva todo lo que hagas todo lo que hagas hazlo como para el señor todo lo que hagas sirve al señor porque él no se olvida porque él todo lo anota y ellos tenían dones Daniel tenía el don de interpretación de sueño pero ellos tenían la inteligencia del señor proverbios 2 del 1 al 6 me fascina esta palabra dice hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti palabra de Dios mandamientos del señor haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros entonces entenderás primero el temor de Dios de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios no sé usted pero yo todos los días le pido al señor señor quiero tu conocimiento quiero moverme de acuerdo a tu conocimiento y ahí está en la palabra del señor ahí está en seguir sus mandamientos en ser obediente a su voluntad Dios ahí te está entregando conocimiento y eso tenía estos tres muchachos amaban a Dios se guardaron se apartaron no se contaminaron y tenían el conocimiento de Dios tres características extraordinarias amén pastor como me mantengo firme en mis convicciones todos los días como trato de no fallar todos los días ama a Dios no te contamines piensa siempre en lo que haría Jesús en tu caso en lo que estás recibiendo llora a Dios para que su conocimiento su sabiduría te impregne cada día con eso vas a tomar las mejores decisiones ponte de pie iglesia vamos a darle un fuerte aplauso al señor gracias Dios una de las cosas que nos pasa es que hay precios hay precios que pagar negarse a ciertas cosas obviamente porque el mundo nos seduce cada día y el mundo es un buen seductor porque las cosas que el mundo nos ofrece tienen resultados de corto plazo pero tú y yo tenemos que movernos por cosas que van más allá de lo que tus ojos ven tienes que moverte por fe Daniel y sus amigos le dijeron al jefe de los enucos pruébanos danos este alimento no es cierto las lentejas y agua por diez días y ve si es que nuestro rostro desfallece y Dios se glorifica en la vida de ellos miren lo que dice la palabra Daniel 1 15 dice y al cabo de diez días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey amén si tú te cuidas Dios te va a fortalecer Dios no te va a debilitar tu rostro va a resplandecer y esa va a ser la mejor señal que estás en el camino correcto por eso siempre digo y por eso que dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro por eso cuando tú te miras al espejo hoy día tú estás más bello estás más bella porque el Señor ha cambiado tu vida porque el Señor ha transformado tu vida ha transformado tus malos hábitos en buenos hábitos y eso se refleja un corazón que está sano se refleja en un rostro alegre en un rostro que lleva la luz de Jesús amén número 6 24 al 27 dice Jehová te bendiga te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz iglesia no temas mantente firme en tus convicciones en las decisiones que tomes cada día porque Jehová va a hacer que tu rostro resplandezca cierra tus ojos iglesia padre yo bendigo a tu iglesia Señor en esta hora ayúdanos a recibir de tu palabra Señor que seamos buena tierra que esta palabra pueda caer en buena tierra en nuestro corazón que pueda germinar que pueda florecer que pueda dar frutos Señor ayúdanos Señor a entender lo que quieres de nosotros Señor es simple que te amemos es simple que hagamos tu voluntad que nos apartemos de las cosas que no te agradan Señor que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en ti Señor porque sabemos que tu promesa es que te vas a acordar sabemos que tu promesa es que vas a hacer que nuestro rostro resplandezca que vas a hacer que seamos así como Daniel diez veces mejor que significa que no hay límites significa que veremos tu gloria y significa que veremos cosas inimaginables porque somos tus hijos porque somos tus hijas en el nombre de Jesús amén amén recibe la iglesia dale un fuerte aplauso al Señor aleluya gracias Dios mío amén amén Gracias por ver el video.